Join us Recuerda que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La chuta que cae golpea en mi cristal Me siento vacía si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Recuerdo que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en mi cristal Me siento vacía si no estás a mi lado Me siento vacía si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré 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 Gracias.